¿Y quién dijo que el carnaval solamente se celebra en Barranquilla? Me vine para el rancho con Rambero para que nos cuenten un poco de cómo se viven estas festividades desde el exterior. El carnaval de Barranquilla, una festividad vibrante y llena de color, trasciende fronteras y se celebra con entusiasmo en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose así en el carnaval de Barranquilla para el mundo. Estos eventos organizados por la comunidad barranquillera en el extranjero capturan la esencia festiva y folclórica de Barranquilla, fusionando la cultura caribeña con el espíritu acogedor de las tierras lejanas. Era nuestro sueño y logró los próximos en esta fecha. Las reinas del carnaval de distintas ciudades de Estados Unidos nos contaron su experiencia. Me fui de 22 años y llevo 22 años viviendo en la bahía de Tampa, así que vine a vivir el carnaval porque tenía más de 20 años que no me gozaba el carnaval de Barranquilla y ahora pues de reina representamos el carnaval de Barranquilla en Sabana, Georgia, desde el 2013. Y venimos aquí a la ciudad, estamos súper agradecidos y nos han acogido con una alegría. Bueno, claro que nosotros lo llevamos, quien lo vive es quien lo goza, con Anabel Quintelarenosa. Con sus espectaculares vestidos, sus danzas y toda la alegría, nos demostraron que el carnaval se vive en Barranquilla y en cualquier lugar del mundo. Informó Gabriela Sacvini para CTV Barranquilla en todas partes.